Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Telebodega presenta. Al inaugurar el Centro de Justicia para las Mujeres del Municipio de Solidaridad, la gobernadora Mara Lezama Espinosa afirmó que si bien es un edificio que da una luz de esperanza a muchas mujeres, representa un paso más para atender de raíz las causas de la violencia. Hoy es un día importante en la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres. Estamos saldando una deuda histórica, una tarea impostergable, una cuestión fundamental para lograr la transformación profunda por la que trabajamos en Quintana Roo, dijo Mara Lezama. El violentador no descansa y nosotros no tenemos derecho a descansar. En seis meses se hizo este centro de justicia y hoy muchas mujeres tienen depositada su fe que aquí va a cambiar su vida. Todas hemos sido violentadas y hoy las cosas pueden cambiar, expresó. Con la presencia del Subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración Alejandro Encina Rodríguez y de la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, María Fabiola Lani Samano, la primera mujer gobernadora de Quintana Roo, afirmó que la apertura de este centro es un paso fundamental hacia el horizonte que se construye a través del nuevo coro por el bienestar y desarrollo, al que diariamente se suman más personas. Como parte de las estrategias que se realizan para redoblar esfuerzos en materia de seguridad, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno, dio a cabo la Mesa de Seguridad Regional en la Supermanzana 63, en la que participaron siete ciudadanos de dicha Supermanzana. Y tras su conclusión, se realizó un recorrido por los alrededores del Parque El Crucero, para escuchar, conocer y atender las solicitudes de los vecinos para recuperar el tejido social y construir la mejor versión de Cancún. Tras concluir la Mesa de Seguridad, que se realiza todos los días en pro de la construcción de La Paz en el municipio, la primera del camino en el parque ubicado en la zona fundacional, acompañada de elementos de las corporaciones de seguridad, como Guardia Nacional, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, Tránsito Municipal y Dependencias Municipales, entre otros, a quienes dio instrucciones de atender las principales necesidades de la Supermanzana. La primera autoridad municipal también dialogó con comerciantes, quienes le compartieron sus primeras peticiones, en las que se encuentra la instalación de cámaras de seguridad, lámparas y una bomba sumergible para el llenado de cisterna que da servicio a la fuente de agua como atractivo turístico. La Secretaría Municipal de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria amplía vínculos con la iniciativa privada para brindar oportunidad de negocio a los sectores productivos en Puerto Morelos, por conducto del programa Pabellón Artesanal, que se ha abierto en los hoteles, indicó la titular de la dependencia, Reina Barrera López. Instrucción de la presidenta municipal Blanca, Merari Tzu Muñoz, es apoyar a nuestra gente para mejorar la economía familiar. Estamos creando una identidad con una imagen oficial y uniforme para todos, además de apoyarlos a crear la marca de su producto y contar con el certificado de hecho en Puerto Morelos y hecho en Quintana Roo, indicó la funcionaria. Explicó que gracias a los resultados arrojados como parte del trabajo coordinado con la cadena de hoteles Dreams, se ha extendido la presencia de los artesanos portomorolenses a dos desarrollos turísticos más. A fin de prevenir que las personas surfen accidentes en áreas públicas, se instaló y realizó la primera sesión ordinaria del Comité Municipal para la Prevención de Accidentes. Antes, la presidenta Lili Campos tomó protesta al secretario técnico y secretario de Salud, Carlos Contreras, así como a los demás integrantes. Lili Campos solicitó presentar cada dos meses los informes y avances de las secretarías o direcciones a su cargo, a fin de reforzar las acciones preventivas y reportar al gobierno federal los resultados. Por parte de la Secretaría de Salud, se dio a conocer el informe y avances de las acciones implementadas en pro de los y las solidarenses. De igual manera, participó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, la Dirección de Participación Ciudadana, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Para impulsar la cultura de la prevención, la Secretaría de Seguridad Pública impactó pláticas a niños, jóvenes y adultos. Implementó el alcoholímetro, las auditorías diales, la práctica de conducción a adultos mayores, entre otras acciones. En el marco de la rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la segunda edición del Maratón Cozumel, que se llevará a cabo el próximo sábado 6 de mayo en la isla de las golondrinas, se informó que se superan las cifras de participación del 2021, cuando compitieron 2.900 fondistas. La rueda de prensa se llevó a cabo en el Salón Municipios de Quintana Roo del Palacio Municipal de Cozumel, encabezada por la titular de la Dirección de Deportes de Atención a la Juventud, Rosalena Zapata Vásquez, quien tuvo a su cargo el mensaje de bienvenida en representación de la presidenta municipal, Juanita Alonso Marrufo, quien estuvo acompañada en la mesa del presidium por Martín Luna Álvarez, en representación de la Secretaría General de Ayuntamiento de Cozumel, así como el director general de la empresa organizadora del evento Phoenix Sports, Frank Estrada. Se dio a conocer que esta gran justa atlética de fondo, que en esta ocasión se realizará el sábado 6 de mayo, de nueva cuenta se correrán las distancias de 5 kilómetros, 10 kilómetros, medio maratón y maratón completo. Así mismo, se informó que con base en la respuesta de los fondistas para inscribirse, para esta segunda edición se esperan superar las cifras de participación de 2021, cuando ocurrieron 2.900 competidores, de manera que en esta ocasión se contempla lo harán más de 3.000. Y para mañana en el próximo del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 29 grados centígrados, con una mínima de 23 grados, con una humedad del 67%, con probabilidad de lluvia del 10%, y con una humedad del 30%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos en las redes sociales como Cable Noticias Quintana Roo. Estamos trabajando para darte la nota y queremos escucharte. Captura el QR, deja un comentario y gánate un obsequio. Telebodega presentó. ¡Gracias! ¡Gracias!